que tal amigos otro video mas de las aventuras del chapín en las montañas pueden ver estas vistas espectaculares que tenemos en estos lados y ahora el el medio el 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 Un poquito por aquí A ver si miramos Algunos conejos De la área Sonos 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 Hay un buen zapaje por ahí Un venado, algún bollote Algo tiene que salir por aquí Les traigo a diferentes lugares para que conozcan Las montañas de por aquí La vida se baja Tranquilo, aquí parece Para que se animen los animales a salir Tranquilo, aquí parece No, 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 no Pueblenzo Un fenómeno Aquí hay unos árboles que tienen esta buzbe ¡Ahhh! ¡Ahhh! Está empezando grabando la borda, sería monodicicleta con lentas bordas, es un poco más lenta, pesa más, pero para el ejercicio está súper. Es normal hacer ejercicio en esta bicicleta, se siente sólida, más que para las puestas, hay que sudar un poco. ¡Ahhh! 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 Yo les invito a que salgan Al menos a caminar Que van a ver como se relajan Las piernas 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 Gracias por ver el video